Bueno, hola, ¿cómo están? En este video vamos a trabajar sobre la unidad transversal 2 de la cursada. Dentro de esa unidad 2 tenemos la subunidad que tiene que ver con el juego, el juego y el jugar. Vamos a utilizar dos textos principalmente, uno de ellos es Jugar, Aprender y Enseñar, de Noemi Eisenkamp, que es la autora argentina, y después de otra autora, Morilla González, que va a trabajar con los dos autores que vamos a referenciar fuertemente, que son Joan Huizinga y Roger Calvoa. Por otro lado, en el texto de Noemi Eisenkamp vamos a trabajarlo tangencialmente, o sea, vamos a hacer una lectura en donde a mí me va a resultar importante que ustedes focalicen dos temas, sobre todo, que toca Eisenkamp, porque en realidad muchas de las cosas que están trabajadas en ese texto la vamos a ver después en el otro. Pero vamos a empezar por ella porque me parece que hay algunas cuestiones que no sirven como para marcar el camino. Primero, Noemi Eisenkamp trabaja también con muchos autores, entre los cuales trabaja con Huizinga y Calvoa, que después nosotros lo vamos a profundizar, pero a su vista trabaja con otros autores. El libro referido trabaja mucho con el tema de la enseñanza y la educación, pero acá este capítulo que se llama El Juego y la Cultura, que es el que tomamos nosotros, en el sentido de que nos sirve a nuestro propósito, trabaja en esta relación del juego y el jugar con la cultura, los distintos significados que se le ha dado a este tipo de relación. Y en principio hay un autor que ella referencia un par de veces, que a nosotros nos permite pensar en dos cuestiones que nos parecen centrales. El primero es que este autor, que se llama Brugger, Gilles Brugger, lo que habla es de distinguir, en principio, tres niveles de significado del término juego, que muchas veces el idioma castellano no los diferencia, y que, por ejemplo, el inglés sí lo hace, y eso nos permite comprender más las diferenciaciones, que cualquiera de estos aspectos tienen dentro del estudio del juego. Por un lado, el juego como estructura, pensar el juego como estructura, como conjunto de reglas, que no tiene tanto que ver con los jugadores que lo juegan, sino con lo formal, con lo estructural. Para ello, los ingleses, por ejemplo, tienen una palabra puntual que es game. Nosotros lo llamamos juego, ellos lo llaman game pensando en lo estructural, en lo formal. Un segundo nivel de significado es el jugar, que ya los ingleses lo llaman el play, diferenciándonos del game, otra cosa es el play. Y el play tiene que ver con los modos de jugar, los modos lúdicos, más referido no a la estructura, sino a la acción, a la actividad. Y por último, también, lo que tiene que ver con los juguetes. A veces, al juguete mismo se les dice juego. Nosotros tenemos un tablero de algún juego, es un juego. Los ingleses lo distinguen con el término toy, y que tiene que ver con objeto material. No tanto la estructural, ni el jugar como acción, sino el objeto material y concreto. Y me parece que es importante que distingamos esto, porque hay una diferencia entre el juego y el jugar. De hecho, digamos, nosotros podemos estar dentro de un juego y no estar jugando. O sea, podemos estar formalmente integrados a algo que es un juego, pero no lo estamos viviendo como si estuviéramos jugando. No estamos en modo lúdico. Y por otro lado, a veces también podemos estar jugando algo que no es un juego. Hay un profesor argentino, Víctor Pavia, que hace esta distinción importante, en términos de educación, entre distinguir el modo lúdico y la forma lúdica. Una cosa es la forma lúdica y otra cosa es el modo lúdico. Y él sostiene la importancia de poner el énfasis en el modo sobre la forma. Este aprender a jugar, con todas las connotaciones que tiene saber jugar. Y el segundo aspecto que nos interesa traer del texto de Eisenkahn, que también tiene que ver con la distinción que hace Brugger, es que él sostiene, y esto nos parece central, sostiene que en torno al juego y al jugar, hay dos paradigmas, dos posicionamientos, dos miradas en tensión, bien diferentes, que tienen que ver también con una mirada de lo social y lo cultural. Por un lado, la que suele ser hegemónica y más referida, es esta mirada del juego como una actividad lúdica secundaria, como un complemente frente a lo verdaderamente importante, que es el trabajo, que es la producción, la productividad, que es el tiempo útil, digamos, y en donde el juego pasa a ser algo del orden de lo accesorio, de lo secundario, como una forma de descanso y distensión frente a las tensiones de la vida cotidiana, como una vía de escape, como una actividad meramente recreativa, en algún punto inútil, y como una suerte de pérdida de tiempo. Necesaria para distendernos, para relajarnos de lo verdaderamente importante que es el mundo del trabajo, que es el mundo de la producción, de los cuerpos que producen. Frente a esto, y en un posicionamiento al cual nosotros ascribimos, apoyamos enfáticamente, y creemos que nuestro campo de conocimiento se posiciona fuertemente ahí, es pensar el juego como un fenómeno cultural pleno de significación y de importancia, no como un algo secundario, sino como un elemento cultural absolutamente relevante en la condición de la humanidad, en el mismo nivel de cualquier fenómeno social, y con una importante función social, una destacable función social. Y acá me parece importante traer un poco la historia para comprender que ninguna de estas posiciones son naturales, sino que corresponden a contextos sociohistóricos determinados. Y vamos a traer aquí a los griegos porque los griegos hablaban de la Yolée. La Yolée, que traducida en latín podemos decir que es el tiempo de ocio, para los griegos era el tiempo verdaderamente importante. Ese tiempo, fuera del trabajo, fuera de lo productivo, de las acciones que uno tiene que hacer para subsistir, era el verdadero tiempo valioso. Ese era el tiempo valioso. De hecho, Aristóteles tenía una frase, no la voy a decir textualmente, pero algo así como el trabajo es lo que uno hace para poder dejar de trabajar, poniendo las cosas en un plano de importancia destacable en términos de lo que importa es esa Yolée. Ese tiempo que pasamos en el gimnasio, trabajando la mente, trabajando el cuerpo, dialogando, participando de la cosa pública, esa es la Yolée. Frente a eso, el mundo del trabajo. Con la modernidad, estas cuestiones se invirtieron. Entonces aparece la revolución industrial, esta necesidad de cuerpos productivos, cuerpos que trabajan, cuerpos que están siempre en función de algo útil, algo que genere alguna utilidad, algún objeto útil, y de ahí la famosa frase tiempo es dinero, ¿no? El tiempo importante ahí pasa a ser no el tiempo de ocio, no el tiempo de Yolée, sino ese tiempo dedicado a trabajar, a producir. Estos son los dos aspectos que cuando lean el texto de Eisenkamp quiero que focalicen. Lo otro es accesorio y muchas de las cosas, como les dije, están después trabajadas en este otro texto que trabajamos de Morillas González. Morillas González hace un análisis y una reflexión comparativa entre dos grandes referentes de la temática del juego. Uno define el siglo XIX y principio del siglo XX, nace en 1872 y muere en 1945, que es Joan Huizinga, y el otro un sociólogo francés del siglo XX ya iniciado, un poco posterior, con un libro que vamos a leer que es El hombre y los juegos, ¿por qué nos interesa estos dos autores? Porque estos autores se ubican claramente dentro de estos dos paradigmos que nosotros señalamos en esta idea del juego como fenómeno social y cultural de gran importancia y de gran relevancia, ¿no? Y bueno, empecemos por Huizinga, Huizinga tiene un libro que es absolutamente fundante, fundante en el sentido de que hasta ese momento el juego, desde el punto de vista de las ciencias sociales, no había sido tratado con mucha importancia, había sido como denostado porque se lo consideraba una actividad complementaria y sin relevancia social. Huizinga es quizás quien dentro del campo de las ciencias sociales lo coloca en esta posición de relevancia e importancia que nosotros queremos adjudicarlo, ¿no? Y lo que hace es esto, ¿no? Destacar la presencia del juego en la vida social del hombre, ¿no? Establecer y colocar el juego como núcleo primario de la actividad humana y analizarlo en su esencia y no en la aplicación que tiene. Por otro lado, habla de esta condición precultural del juego, el juego aparece a lo largo de la historia de la humanidad, del homo sapiens en todas sus épocas y en todas las culturas. Es un fenómeno universal, social, pero a la vez universal. y eso no es un dato menor. E inclusive podemos decir que es precultural en el sentido que tiene una fundamentación o un origen en lo biológico y que podemos verlo en muchos mamíferos como el juego está presente en los cachorros, en distintas especies, el juego es parte de su actividad. Por eso, él habla de que es necesario constatar la soberanía del juego en la emergencia misma de la cultura. O sea, nosotros podemos decir que el juego es consustancial a la cultura. No es que la cultura construye o formatea el juego, aunque sí lo hace, pero también el juego de alguna manera determina rasgos de la cultura. Y mucho de lo cultural nosotros podemos ver rastrear un origen, una una influencia de lo lúdico. De alguna manera nosotros podemos decir que la cultura al originarse se juega, que la cultura se juega, que la cultura es juego, dice fuertemente Huizinga. y como dijimos antes poner el juego como un fenómeno de actividad plena de sentido, con un valor intrínseco, no con un valor derivado o secundario. ¿Y qué características le adjudica Huizinga al juego? Bueno, por un lado esta cosa de el juego es algo diferente a la vida cotidiana, que se ubica en un espacio y en un tiempo diferente. Sí, por eso el juego tiene algo algo de sagrado, en esto de ponerse por fuera de lo profano, de la vida de lo cotidiano, de la vida del trabajo. Es un discurrir por fuera de la vida corriente, es una suspensión del tiempo corriente. Cuando yo juego de alguna manera me creo mi propio mundo. Hay un espacio tiempo en donde yo entro como una especie de trance que me separa de la vida corriente. El juego establece como le digo su propio espacio y tiempo todo juego requiere un determinado espacio donde jugarse un tablero o una cancha por ejemplo y también un determinado tiempo determinado y reglas reglas que son intrínsecas a ese juego y que quien juega debe respetar todas estas convenciones que nos dejan de ser convenciones arbitrarias. El juego por otro lado es tiempo y energía utilizado sin ninguna búsqueda de utilidad de productividad. Lo que se busca es el goce el propio goce no hay una intencionalidad material voy a hacer esto para lograr esto por eso hablamos de que es separado es inútil inútil en el sentido que se le da a lo útil en el mundo occidental moderno y hay algo de de irrealidad por otro lado el juego decimos reúne es creador de comunidad siempre se juega con otro aunque se juegue solo hay algo de la necesidad de un otro para jugar por eso es de alguna manera es paradójico porque es separado pero a la vez y realiza la realidad y en ese sentido lo hace jugar y es por un lado fuera de la vida cotidiana pero es creador o resorte puente de fenómenos civilizatorios es como que está por fuera de la vida corriente por fuera de lo civilizatorio lo cotidiano pero a la vez en una íntima conexión en una íntima paralelismo que se co-corresponde o se influencian mutuamente hay como yo les decía que es de alguna manera parecido o semejante al mundo de los sagrados inclusive si uno rastrea los orígenes de los distintos juegos tienen mucha origen muchos tienen origen en el mundo de lo sagrado de lo religioso hay muchos estudios los juegos con pelotas son los juegos originariamente de a ver quien gana el sol la búsqueda del sol muchos son juegos relacionados con las ceremonias fúnebres las rondas tienen que ver con los ritos matrimoniales las adivinanzas tienen que ver con lo oracular con los famosos oráculos todo si uno rastrea los orígenes del juego hay como una relación con con lo con lo sagrado con lo religioso con ese mundo que está por fuera de la vida del día a día de la vida secular voy a leerles para tratar de entender este mundo separado este mundo aparte que es el mundo del juego una pequeña unos párrafos de un famoso libro el libro Pinocho de Colodi en donde narra cuando Pinocho va al país de los juguetes dice así este país no se parecía a ningún otro país del mundo toda la población estaba compuesta por niños los más viejos tenían 14 años los más jóvenes apenas 8 en las calles una algarabía un ruido un griterío que martillaba el cerebro bandas de chiquillos por todas partes jugaban a las bolitas al tejo a la pelota andaban en bicicleta en caballitos de madera unos jugaban al gallito ciego otros se perseguían algunos vestidos de payaso devoraban antorchas otros recitaban cantaban hacían saltos mortales se divertían caminando con las manos y levantando las piernas por el aire uno manipulaba el aro otro paseaba vestido de general con birrete de papel y un escuadrón de cartón reían gritaban se llamaban aplaudían silbaban alguno imitaba el sonido de la gallina cuando ha puesto un huevo en suma un pandemonium una varaunda un bullicio tan endiablado que había que ponerse algodón en los oídos para no quedarse sordo en todas las plazas se veían teatros de títeres acá lo que podemos ver este mundo de ensoñación este mundo dionisíaco este mundo desatado donde el goce prima por sobre todas las cosas ¿no? y dice Wisinga el juego es un como si hay algo de lo lo ficcional siempre ¿no? cuando yo juego estoy colocándome en un como si ¿sí? yo tengo que saber que si juego al ajedrez el peón lo puedo jugar de una manera y no de otra y si juego al fútbol sé que no puedo tocar la pelota con la mano hay algo de tengo que establecer reglas que generan o estructuran un como si por eso hablamos de un fuera de la vida corriente ¿sí? esta otra característica es esta característica de una actividad libre es una actividad libre esta idea de gozo de falta de constreñimiento de espontaneidad de la de la famosa paideia o paideia ¿no? lo infantil ¿no? en la búsqueda del goce del placer por eso hablamos de los dionisíacos cuando nosotros en trabajamos en el bretón y vimos el esta esta tensión estos dos polos de los dionisíacos y los apolíneos ¿no? acá claramente en el juego está este esta preponderancia de lo dionisíaco ¿no? del placer de la vida y por otro lado frente a este mundo de la producción del trabajo de este mundo serio el juego se plantea como algo desinteresado fuera de la satisfacción de necesidades se juega por jugar ¿sí? y ahí es donde después vamos a profundizar ¿no? pero vuelvo a decir se puede estar en un juego y no estar jugando si no hay goce no estoy jugando a pesar de que estoy en un juego si yo estoy jugando un partido de fútbol soy profesional y no estoy estoy pensando en los premios que voy a ganar estoy pensando en si me van a si juego bien me van a transferir a algún lado o estoy sufriendo por el resultado lo estoy tomando como un trabajo tenemos que plantearnos si eso realmente es un juego por eso decimos el juego es un fin en sí mismo debe ser un fin en sí mismo lo importante es jugar ¿sí? o debería ser eso si 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 solo me va el placer en el caso de que triunfa en ese juego habría que ver si estoy en un modo lúdico si logro comprender lo que es el modo lúdico el modo de jugar el proceso de algo vamos está por encima del producto otra vez en contraposición con el mundo de la vida cotidiana el mundo del trabajo otra característica que tiene esta importancia del eterno retorno del juego el repetir el chico en los niños esto lo tienen bien claro el juego es la palabra mágica dicen por ahí el juego es otra vez quiero jugar otra vez repetir el goce está en el repetir ¿sí? el placer me lo da este repetir el devolver a este ritual del juego más allá de eso siempre hay algo de actividad incierta en el juego una de las lo que causa justamente el placer de jugarlo es que es incierto lo que vaya a pasar ahí es incierto quien gane quien pierde quien domine quien no domino de alguna manera hay cuestiones que no están determinadas de antemano a diferencia del ritual pleno si bien todo juego tiene algo de ritual cuando el juego se convierte en un ritual absoluto pierde este goce de la incertidumbre y de no estar seguro de lo que va a pasar ahí ahí la sorpresa más allá de la repetición la sorpresa de lo que vaya a pasar durante el juego es lo que sostiene el placer de jugar y por otro lado evidentemente jugar siempre de alguna manera es inventar los juegos uno siempre está en en un plano de invención en un plano activo de de iniciativa de de activo hacia el juego no es un un ente pasivo sino que siempre está en función proactiva Uzinga hace como le dijimos una relación clara entre la vida cultural y y y lúdica y establece como las distintas expresiones de la cultura el arte la música las ciencias tienen algo de de origen lúdico se puede rastrear su origen lúdico su su trasfondo relacionado con el juego en el campo estético la 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 belleza tiene algo de que ver con la gracia con el juego hay en el juego también una búsqueda de cierta manera de hacer cuando se pierde esa búsqueda de la belleza en el juego y se pone el resultado por ejemplo el hecho del triunfo como de lugar evidentemente el modo lúdico podemos decir que se va perdiendo que pierde identidad define Huizinga dice si la definición el juego en su aspecto formal es una acción libre ejecutada como si y sentida como situada fuera de la vida corriente pero que a pesar de todo puede absorber por completo el jugador sin que haya en ella ningún interés material ni se obtenga provecho alguno que se ejecuta dentro de un determinado tiempo y un determinado espacio que se desarrolla en un orden sometido a reglas y que da origen a asociaciones que propenden a rodearse de misterio o a disfrazarse para destacarse del mundo habitual y acá aparece una de las primeras paradojas o polos que se empiezan a a ver en este en estos juegos que alguien lo llama fenómeno social total porque todo lo que tiene que ver con la vida social se puede ver a partir del juego o dentro del juego esta doble condición que a veces parece que se oponen pero que están en mutua relación dialéctica que tiene que ver con esto de que es una actividad libre que tiene que ver con la creatividad con la espontaneidad con lo activo del ser humano y por otro lado es una actividad fuertemente arreglada en donde dentro de esta creatividad y esta espontaneidad también hay por otro lado unas reglas a las que les se someten con toda seriedad hasta un chico que usa una escoba como caballo establece ciertas reglas a las cuales se tiene que que tiene que respetar fortemente y de ahí que por ahí si están jugando dos chicos y uno hace algo que subierte las reglas establecidas previamente o las que creyó el compañero o la compañera que debía someterse se generan los conflictos ¿no? Pero el juego de Huizinga generalmente está relacionado con el juego agonal el juego de competición ¿sí? Agonal quiere decir esto competir con el otro enfrentamiento ¿sí? Y lo divide en general en el juego como agón como competencia y también como una representación de algo esto de lo representativo pero también hay algo de fusión entre estas dos características en todo espectáculo lúdico no deja de haber algo de lo representativo ¿no? la esfera teatral digamos como dijimos antes la esfera de la cultura primitiva es el juego sagrado el culto y la fiesta religiosa sagrada cumplen todas las características del juego lo que pasa que está muy juegos que están en general muy ritualizados ¿sí? hay un mito y hay un rito que trata de hacer reproducir o recordar y hacer eterno ese mito al cual hay que volver una y otra vez ¿sí? las sociedades llamadas primitivas o sociedades frías como lo llama el antropólogo Leistro están sumidas en una gran estructura ritual ¿sí? y lo que buscan es justamente la reproducción y el congelamiento del tiempo a través de la vuelta siempre al mito ¿sí? y las sociedades más calientes como le diríamos sociedades más relacionadas con la modernidad tienden a ser juegos más no tan ritualizados sino más relacionados con lo agonal como la competencia con la incertidumbre y en donde el mito queda un poco olvidado y queda el rito del juego como valor más importante lo que plantea es importante me parece lo que plantea Huizinga es que hacia el siglo XIX con la revolución industrial se empieza a perder la actividad lúdica lo lúdico el juego como forma de jugar esta la importancia que se empieza a dar sustantiva a lo comercial a lo económico a lo productivo a lo útil empiezan a marcar jerarquías que comienzan a establecerse con claridad lo lúdico pasa a una instancia en la cual cada vez se lo desmerece más y lo que establece Huizinga piensan que este libro es del año 1938 pero él ya está viendo un fenómeno que en nuestro época se va a exacerbar de una manera sustantiva que es dice el deportista que el deporte no deja de ser un juego altamente arreglado institucionalizado pero no deja de ser un juego o no debería dejar de ser un juego se aleja de lo lúdico según Huizinga pierde esta sacralidad este este como si este alejarse de la vida corriente se empieza a mezclar con la vida profana digamos con la vida del día a día pierde su condición de espacio y tiempo diferente y eso hace que lo lúdico lo que tiene que ver con el placer con la espontaneidad con el voz con la creatividad empiecen a perder espacio el juego se convierte cada vez en más serio y esa pérdida del carácter lúdico es cada vez más significativa es decir a mí me parece que es importante este análisis nos parece que el juego en tanto deporte se coloca en una dimensión absolutamente como un bien más de consumo es tomado por la mercadotecnia por el poder del mercado y no deja de ser más que una mercancía una mercancía más no deja de ser una mercancía más y al ponerse en esta dimensión pierde esta sacralidad que le asignaba Huizinga Huizinga nació para que tengan alguna idea en los países bajos en Holanda en Leiden cerca de Leiden y llegó a ser rector de la Universidad de Leiden en el año 1932 1933 y después fue profesor de esa universidad muchísimos años hasta el año 42 en donde la universidad es tomada por los alemanes y Huizinga es apresado detenido y así termina su vida en el año 45 digo esto porque hasta qué punto marca la historia el destino de muchas personas igual que Roger Calvois que es un sociólogo francés que también es víctima de la persecución nazi nace en el año 1913 muere en el año 1978 en el momento de la ocupación de Alemania de la Alemania nazi él logra exiliarse y está unos años en la Argentina es bastante no sé cuántos años es recibido por una de las filósofas argentinas o intelectuales argentinas victoria campo y se mueve en el concierto social e intelectual de de buenos aires si Roger Calvois este por un lado tiene muchos puntos de contacto con con Huizinga pero a la vez establece algunas distinciones por un lado esto de entender el juego como como la oposición a la vida seria como la oposición al trabajo como el otro espacio pero que a la vez este tiene fundamental importancia dentro como fenómeno social y tiene por un lado la inutilidad la característica es inútil inútil en el sentido de una manifestación que no se hace en pos de un producto final en los cuales uno utiliza su energía pero no para en función del logro de algo sino por el goce mismo jugar como dijimos antes jugar por jugar y ahí donde para Calvois se manifiesta lo más creativo y espiritual de los pueblos lejos de la poca importancia que se le daba en toda esta época al juego para Calvois al igual que para Huizinga es un fenómeno al cual hay que adjudicarle una relevante importancia por eso él habla de un fenómeno social total el concepto de fenómeno social total es de un antropólogo Marcel Moss en donde lo que trata de intentar es analizar estos aspectos sociales que a través de los cuales se puede ver las distintas características y los distintos hechos que caracterizan a cualquier sociedad yo puedo mirar el juego a que juega una sociedad a que juega una cultura a como juega y puedo comprender más a su cultura puedo comprender más a su a su sociedad y vuelve a plantear esta con mayor importancia que Huizinga inclusive esta conjunción que tiene el el juego que es las reglas y la libertad él habla de la conjunción de estos opuestos y lo llama la paidia la paidia que es lo que tiene que ver con la creatividad con la espontaneidad con la niñez con esta cosa que tiene el juego de goce pleno de dionisíaco como vimos antes pero por otro lado él le llama ludus que es lo que tiene que ver con la regla con la seriedad del juego nadie es más serio que un niño cuando juega se dice por ahí y es verdad cuando un niño juega está en trance en éxtasis frente al dominio de ese mundo sagrado que es el del juego entonces por ahí ahí está la paidia lo dionisíaco el ludus lo apolíneo la regla el control en una oposición que está en constante diálogo y tensión la creación y la esterilidad la creación por un lado la esterilidad del otro y define el juego diciendo que es una actividad libre a la cual el jugador no debería estar obligado sin que el juego perdiera su característica esencial su naturaleza de diversión entonces ahí uno plantea esto que les dije antes se puede estar en un juego sin estar jugando si yo estoy en un juego porque me obligan o porque es mi trabajo o mi oficio en realidad no podemos decir que estoy en modo lúdico por eso la característica de libertad para elegir si juego o no es una condición del juego según Calvá es una actividad separada y otra vez ahí este mundo que se separa de la vida corriente de la vida cotidiana que debe circunscribir ciertos límites espaciales y temporales por anticipado donde nos separamos de ese otro mundo y nos establecemos en una suerte de rito sagrado es una actividad incierta la incertidumbre es una condición sine qua non para jugar si el juego ya se sabe que va a pasar pierde toda esta tensión placentera que provoca por eso la igualdad de los contendientes en los juegos sobre todo agonísticos es un valor a tratar de lograr porque si no se pierde esta idea de incertidumbre yo tengo que tener alguna tensión en frente a la incertidumbre que me que me determina este proceso de jugar como dijimos antes es una actividad improductiva en el sentido de que no crea bienes ni crea riquezas ni elementos ni productos de ninguna especie salvo desplazamientos de propiedad en el seno del ciclo de jugadores porque digamos por ahí hay juegos de azar que desplazan pero no producen riqueza ni producen algo nuevo sino de alguna manera puede ser que se pase la riqueza de unos a otros pero es esencialmente una actividad improductiva y cuando decimos improductiva no le damos una valoración negativa como le daría el mundo moderno mercantilizado improductiva en un sentido positivo es una actividad reglamentada ciertas consignas convenciones códigos que están por fuera de las leyes ordinarias de la vida y se instauran como una legislación a las cuales hay que hay que respetar esto también lo plantea Huizinga y me parece también interesante Huizinga dice quien quien está jugando un juego y transgrede una regla en realidad es consciente de la regla trata de utilizar la trampa pero no deja de estar dentro del juego ¿sí? por ejemplo el ejemplo de Maradona cuando toca la pelota con la mano y hace el gol en realidad no deja de estar dentro de la lógica del juego la transgresión la trampa la regla es parte del juego él dice cuando yo decido no respetar las reglas y no dar por ejemplo si yo estoy jugando al fútbol y agarro la pelota con la mano la llevo al arco y tiro y hago el gol eso es lo que llama Huizinga un agua fiestas el que ya no entra no está dentro del juego ¿sí? cuando no 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 me respeto las reglas del juego aunque la pueda transgredir puntualmente en algún momento soy un agua fiesta ya no estoy en juego y Calvo dice o ficticia es reglamentada o ficticia o sea va acompañada de una conciencia específica de realidad secundaria o de franca irrealidad en comparación con la vida corriente es esta idea de un como si ¿sí? y que se plantea en alguno de los juegos sobre todo sobre otros en general lo que va a decir Calvo que más que reglamentada y ficticia es reglamentada o ficticia donde aparece esta ficticia aparece esta irrealidad y esta creatividad de quien la juega sin reglas determinadas previamente y una de las diferenciaciones que más hace Calvo con Huizinga es decir bueno está muy bueno el trabajo y la producción de Huizinga que hizo estamos de acuerdo en muchas de las cosas pero se equivoca cuando habla del juego como si fuera un juego un tipo de juego como si hubiera un tipo de juego que responde a las mismas necesidades y deseos de las personas y está claro que esto no es así para Calvo va a distinguir o realizar una clasificación dice no hay un juego sino que hay tipos de juegos y que cada uno de esos juegos tiene lógicas diferentes estructuras diferentes y funciones diferentes dentro de una sociedad y las cuatro hace una clasificación y distingue cuatro tipos de juegos diferentes la competencia a la que llama el agón el azar los juegos de azar a los que llaman la lea los juegos de simulacro a los que llaman mimicry y los los juegos de vértigo a los que llaman ilinix y vamos a tratar de analizar un poco cada uno es lo que dice Calvo dice que bueno el juego agonal que es el típico juego deportivo o juego motor de oposición es el juego en la oposición una comunicación una contra comunicación un combate aunque sea un combate ficticio un enfrentamiento donde claramente la igualdad de oportunidades se crea artificialmente para que los contendientes se enfrenten en condiciones ideales y que se genera bajo condiciones de incertidumbre jugamos al gole y bueno tenemos los mismos espacios para cubrir y atacar la misma altura de la red la misma pelota la misma cantidad de jugadores las reglas tratan en lo posible de generar ciertas condiciones de igualdad y en general son juegos que lo que lo que se desarrollan es cierta destreza cierta habilidad cierta excelencia en el dominio de alguna técnica o de alguna estrategia de juego y que requiere entrenamiento atención reciente esfuerzo donde el mérito al esfuerzo tiene gran premonerancia otro tipo de juego es la alea la alea quiere decir en latín dados son los llamados juegos de azar todo juego de azar es el que el resultado no depende del jugador sino de la suerte del destino a diferencia de los juegos de agón los juegos de competencia en el juego de agón todo depende o no todo pero en gran parte el juego depende de la habilidad y del mérito del actor del jugador acá el jugador prácticamente no tiene ningún valor su actividad sino que el triunfo o la derrota la decide la suerte los dados en este caso por eso hablamos de que cuáles son las semejanzas y las diferencias entre estos dos tipos de juego por un lado que es una una se establecen reglas que generan condiciones de igualdad si jugamos los dados tira una vez cada uno o tira tres veces cada uno y las reglas nos colocan a los dos con las mismas chances de ganar o perder en ese sentido es semejante al juego agonal en que se tratan de generar condiciones de igualdad cuál es la gran diferencia en el sentido de que en el juego agonal el jugador es activo el jugador es preponderante y en los juegos de azar el jugador es pasivo es el destino el que toma las riendas del juego después está el otro tipo que es el el mimicry que tiene que ver con todos estos juegos de simulacro de infección de personajes de teatralización esos juegos en los que se simula ser otro en el cual hay un como si esta función simbólica no es cierto de juegos las reglas ya no están tan determinadas de alguna manera la única regla es fascinar a un otro a un espectador la ficción está en el centro de la escena hay una libertad de inventar de crear una ilusión y hay un para compararlos con los otros tenemos un sujeto activo porque es el sujeto el que va a generar el clima el que va a hacer esta teatralización esta representación en ese sentido se parece a lo agonal en esto de la actividad del sujeto el sujeto es proactivo y de diferencia es la inexistencia de reglas tan establecidas tan rígidas más allá del juego creado de la ficción y por último estos juegos que tienen que ver con el vértigo lo llama Illinix que Illinix quiere decir remolino en inglés creo y tiene que ver con estos juegos en los cuales lo que se busca es el vértigo el el pánico voluptuoso dice Calúa esta cosa de sentir que están alterados los sentidos que hay un momento en donde están anonadados la realidad está anonadada los sentidos se ponen en posiciones y en velocidades a los cuales no se está acostumbrado y se produce una voluptuosidad que tiene que ver con el pánico todos estos juegos la montaña rusa los juegos que tienen que ver con giros con caídas abruptas y que generan un placer un goce que está relacionado con este pánico voluptuoso del cual les hablé y acá así otra vez comparando con nosotros acá tenemos en general un sujeto el que se sube a una montaña rusa está a merced de ese aparato y de ese movimiento es un sujeto pasivo lo único que hace va a registrar estas emociones que le plantea este tipo de actividad es un sujeto pasivo a unas reglas determinadas que plantea el juego esta es nueva actividad o deporte que se tiran con una soga elástica no recuerdo bien el nombre pero tiene que ver con este placer de la alteración de los sentidos ¿no es cierto? y acá otra vez ¿no? pensemos en esta en estos polos que se mantienen ahí tensionando en el juego que uno tiene que ver la paidia como dijimos que es la espontaneidad la despreocupación la alegría la libertad la exuberancia la felicidad esta esta cosa desordenada y potente de lo dionisíaco y por otro lado lo ludus que también está escrito en muchos juegos que tiene que ver con esta regla esta sujeción esta necesidad del esfuerzo de la disciplina de la dificultad gratuita planteada ¿sí? y estas distintas manifestaciones tienen una correlación con las culturas y las sociedades ¿sí? los juegos de alguna manera reflejan a la sociedad pero a la vez porque los juegos crean sociedad hay una idea de de complacencia y de mutua relación Calvoa va a decir no es que la sociedad o la cultura va a determinar los juegos aunque sí lo determina pero también los juegos determinan una cultura ¿sí? la cultura produce juegos pero también los juegos son productos producen cultura ¿sí? y van en mutua y paralela relación dialéctica digamos y lo que va a señalar Calvoa es que hay como primero que lo que no debe suceder y donde se produce una corrupción una degradación es cuando no se entiende que el juego es algo separado de la vida corriente cuando se mezcla cuando se establecen confusiones entre la vida corriente y el juego ahí aparecen serios problemas y señala y señala formas de corrupción de estos juegos que les plantee y que tienen que ver con esta confusión con la vida corriente y dice cuando se corrompe lo agonal el juego de agonal el juego de competencia cuando se corrompe bueno cuando cuando lo único que prima es la ambición de ganar la ambición el triunfo como de lugar como sea ganar como sea donde se justifican los golpes bajos la desobediencia a las reglas cuando no es respetado ningún tipo de arbitraje de árbitro cualquier cosa es motivo de de rebeldía y de tiene que ver algo así parecido a lo que hablábamos del agua fiesta ahí ya no se juega ahí ya no hay agonal productivo ahí no hay una competencia le hay el juego se transforma de alguna manera en una guerra y no en una guerra ficticia sino en una guerra real o sea lo agonal es de alguna manera el simulacro de una guerra pero acá lo agonal el juego agonal se corrompe cuando pasa a ser una guerra de verdad podemos ver eso en el en el espectáculos como el fútbol donde hay hay un momento en que se destruye y se degrada toda idea de competencia este agonal este lúdica y esto pasa a ser un una cuestión de vida o muerte ¿no? esta idea de por la comiseta o por los trapos doy todo este la vida en el cual se empieza a confundir y se empieza a generar un fanatismo del cual este el paso a lo patológico no está muy muy lejano en los jugos del azar en la lea en lo que se llama calvar a la lea ¿cuándo se corrompe? bueno cuando todo lo dejo a merced del destino de la suerte cuando mi vida pasa a ser un constante búsqueda de la suerte o el destino mejora una buena pasada todo es superstición todo es apuesta nada tiene que ver con mi mérito y mi esfuerzo sino que estoy a merced del destino dejo todo librado al azar me desresponsabilizo me hago absolutamente pasivo de lo que me sucede en la vida cotidiana y esto tiene que ver con con muchos de los juegos de azar y la enfermedad por ejemplo de la ludopatía esos tipos que no pueden dejar de apostar no pueden dejar de ir al casino no pueden dejar de hacer de su vida una constante incertidumbre que tenga que ver con con el destino de los dados digamos de jugarse jugarse la suerte siempre ser una víctima de la fortuna del azar en el tema del de linux cuando se produce la la corrupción bueno cuando la vida pasa a ser un constante necesidad de de tener situaciones de vértigo vertiginosas estar sumido en un torbellino constante no no puedo tener una vida medianamente aplacada medianamente tranquila sino que siempre tengo que estar jugándome todo y y tener sensaciones que me me saquen fuera de mí digamos ¿no? este pánico voluptuoso se extiende y se y se masifica a todos los espacios de la vida ¿no? y ahí vienen por ejemplo la necesidad de drogarse de alcohol de una picada de autos este esta idea de muchas veces tienen los adolescentes de de jugar siempre al límite ¿no? de estar siempre al límite y el goce y el placer de estar siempre ahí también tiene que ver por ejemplo con el mundo del trabajo ¿no? jugar el tema de bursátil por ejemplo financiero jugar apostar a las acciones y sentir ese vértigo que produce ¿no? que también está relacionado con el azar y con la lea ¿no? y por último la mimicria la teatralización la representación el simulacro se corrompen cuando no podés salir del personaje cuando te crees el personaje cuando no podés darte cuenta que es un como si que es un juego que termina la representación y termina el teatro y volvemos a la vida corriente cuando el teatro este juego se traduce al mundo real todo el tiempo hay como una suerte de alienación en el sentido de que esto no puedo dejar de ser ese personaje me comió el personaje me comió la máscara digamos por eso Calva señala esta importancia de que el juego marque los territorios y los tiempos marque esta separación absoluta y bien discernible entre el mundo de la vida cotidiana y el mundo del juego porque dice que son nefastas las consecuencias de esta posible confusión entre estos dos planos señala en algún punto que se pueden establecer algunas conjunciones en pares inclusive en grupos de tres pero vamos a analizarlos en pares entre en las culturas y en las sociedades entre estos entre estos tipos de juegos y ahí pueden ver por un lado el agón y la lea el agón y la mimicri el agón y linix el alea mimicri son como conjunciones pares que se pueden dar en forma conjunta hay algunos que dice son imposibles de relacionar por ejemplo lo agonal y el vértigo son incompatibles porque el reconocimiento de la regla no tiene lugar en el linix como si lo tiene en el agonal y lo activo del agón no tiene nada que ver con la pasividad de los juegos de vértigo lo mismo pasa con la lea y la mimicri el juego de azar y el juego de representación son incompatibles porque la simulación no tiene nada que ver con la fortuna o la suerte en unos es totalmente activo en ese acto teatral y en otros es totalmente pasivo hay dos que son contingentes contingentes quiere decir que pueden o no darse pero son posibles de congeniar una es la lea y el linix que en algún punto el abandono dejarse a merced de la suerte genera situaciones de hipnosis hay una suerte de trance detrás de eso que se pueden congeniar y lo agonal y lo teatral o el tema del simulacro también puede tener unión en el sentido de que detrás de todo espectáculo agonal o deportivo de competición hay algo de lo teatral hay algo de lo representacional hay algo de lo dramático que se puede se puede vislumbrar tranquilamente pero hay dos pares que se articulan esencialmente entre sí que son muy características sus uniones porque son muy complementarios por un lado el agón y la lea la competencia y los juegos de azar porque justamente como dijimos antes tienen esto de que plantean reglas estrictas claras para ser jugados en igualdad de condiciones y que por un lado uno es profundamente activo el sujeto y el otro profundamente pasivo en el otro por el otro lado esencialmente unibles o articulables son los de la mimicri y la ilnix porque no hay reglas en las dos está la improvisación constante esta confianza en la fantasía una cierta conjunción con una situación de terror o de trance o de éxtasis en el caso de mimicri determinado por una acción constante y creativa del sujeto en la otra con una función pasiva netamente pasiva iba a decir dentro de lo que es fundante para una cultura lo que es positivo para la cultura evidentemente el agón y la mimicri son creadores son activos son fundantes de lo cultural en el sentido de que generan individuos que son activos que son protagonistas que se hacen cargo de la actividad mientras que la lea y linux por su característica de generar situaciones en las cuales los sujetos están a merced son pasivos son ruinosos son generadores de tienen consecuencias desde el punto de vista cultural no demasiado positivas y ahí dice la competencia y el simulaco pueden crear y efectivamente crean formas de cultura en las que de buen grado se reconoce un valor ya educativo ya estético de ellas surgen instituciones estables prestigiosas frecuentes y casi inevitables en efecto la competencia reglamentada no es otra cosa que el deporte y el simulacro concebido como juego no otra cosa que el teatro en cambio salvo raras excepciones la búsqueda de la suerte y la persecución del vértigo no conducen a nada no crean nada capaz de desarrollarse o de establecerse con mayor frecuencia ocurre que engendran pasiones que paralizan que interrumpen o que devastan esta palabra devastadores son en tanto generan situaciones de individuos pasivos a los que los acontecimientos los atraviesan sin ser ellos protagonistas de su destino son ruinosos y son devastadores para las culturas y en esta clasificación que hicimos entre estos tipos de juegos entre estos dos polos podemos hallar relaciones ¿no es cierto? por ejemplo en los juegos argonales tenemos todos los juegos que tienen que ver con más relacionados con la paidia o sea con la espontaneidad ¿sí? con la libertad con la credibilidad que tiene que ver con con la carrera con las luchas cuando cuando no están debidamente los juegos infantiles que no están debidamente reglamentados en los cuales se produce algún tipo de enfrentamiento un juego de persecución una mancha una escondida y tenemos el ludus ya lo más altamente reglamentado que tiene que ver con los deportes modernos ¿no? el boxeo el fútbol los deportes en general el ajedrez el deporte agonal es el deporte más sustantivo ¿no? con respecto a la lea los juegos también infantiles ¿no? como el piedra papel o tijera este cara seca cualquiera de estos juegos en los cuales se plantea dos contendientes y reglas establecidas y el azar como centro de la escena son juegos de ley más referidos a la paidia en cuanto a lo espontáneo ¿no? sin demasiados pruritos y por otro lado más cercano al ludus la puesta la ruleta la quiñela todos juegos relacionados con el altar pero más relacionados con el ludus con lo que llamamos ludus que tiene que ver como dije con la regla el cálculo este la cosa reglamentada ¿sí? con respecto al minicri los juegos de simulacro bueno todo lo que tiene que ver la paidia tiene que ver con todos estos juegos infantiles juegos simbólicos el juego jugar las muñecas jugar al médico jugar a que monte un caballo con un paro de escoba las invitaciones y del lado del ludus del polo del ludus ya lo que tiene que ver con el teatro las artes la danza ¿sí? que tiene que ver con una cosa mucho más institucionalizada y reglamentada por último dentro del linux la calecita ¿no? dar vueltas a un niño tomándolo de los brazos marearlo hacerlo dando vueltas y del lado del ludus por supuesto esos juegos como el que le dije el de la el de la cuerda elástica el alpinismo todo donde hay un fuerte grado de institucionalización reglamentación el parkour pienso actualmente pero a la vez una cosa bien relacionada con el ludus con lo reglamentado con lo institucionalizado podemos determinar que en el agón lo vemos en el deporte de competencia como dijimos y pero también lo podemos ver en la vida social cuando se produce esta suerte de competencia exacerbada comercial entre las empresas la competencia en los exámenes en los concursos académicos y que esto se produce una corrupción cuando se produce tal grado de violencia que se pierde todo espíritu lúdico en el sentido de del placer y el goce ¿no es cierto? con respecto a la lea la lotería el quiniela la quiniela el casino son los juegos típicos de la lea pero que se puede ver en la vida social por ejemplo como lo que decía antes en la especulación bursátil ¿no? cuando esas timbas financieras que en Wall Street que están ahí y piden se juegan por determinado vuelo de las acciones y por ahí se juegan sus fortunas ahí se ve puede ver en la vida social algo de de esto ¿no? y que se corrompe cuando la lea se convierte en superstición en astrología en todas estas cuestiones que ponen el destino del hombre en manos del azar la mimiquiri bueno como dijimos antes el teatro el carnaval el cine todas las expresiones artísticas que tienen que ver con una suerte de ficción de simulacro están están enmarcadas dentro de esto en la vida social lo podemos ver en toda la la ritualidad del uniforme del ceremonial de la liturgia de los rituales estos en los que todos se colocan un plano de ficción y de teatrización yo pensaba que si yo por ejemplo en estos en los países donde todavía hay reinados en donde toda esa pompa ceremonial de la monarquía que parece mentira que en el siglo XXI no persista pero todavía se puede ver y se llega a la corrupción cuando esto se genera este desdoblamiento de la personalidad no darme cuenta que donde termina el personaje y donde está mi identidad plena y verdadera con respecto a Linux el alpinismo el esquí están por el lado de las formas jugadas y en la vida social se lo pueden ver todas estas profesiones que implican linkan el dominio del vértigo hay muchas profesiones en las cuales está relacionado con la constante incertidumbre el vértigo constante de no saber qué va a pasar al otro día o en el otro segundo esto es claramente una relación del ínix del vértigo con la vida social y las formas de corrupción relacionadas con esto cuando necesito vivir en estado de vértigo permanente tengo que drogarme tengo que alcoholizarme tengo que correr a toda velocidad en la ruta no puedo dejar de sentir esa plenitud que me genera el vértigo la la alteración de mis sentidos no poder soportar vivir en una vida cotidiana por eso Calua va a establecer que los procesos civilizatorios van haciendo de venir juegos en los cuales cada vez debería haber una mayor actividad ser sujetos promover sujetos cada vez más activos como los juegos agonales y como el minicli en donde los sujetos se ponen a cargo de sus destinos y esta es la relación la imbricación que establece Calua con el juego y la cultura el jugar y la cultura entonces como para resumir podemos decir que Huizinga habla de juego como un juego esencialmente un juego y Calua va a decir no son varios los juegos son varios los tipos de juegos Huizinga va a hablar de libertad y regla como una conjunción y Calua va a distinguirlas como que hay juegos que determinan mayores o menores índices de libertad o de reglamentación o de reglamentación y en donde se van a unir los dos autores primero en lo que dijimos antes establecer el juego como un valor intrínseco fundamental dentro de la vida social y cultural de la humanidad como un generador de cultura como un productor de cultura y entender que el juego reúne que el juego conforma comunidad en el sentido de que esto de que jugar siempre es jugar con alguien voy a ir en búsqueda del otro y de alguna manera el juego siempre es comunicación por lo tanto el valor que tiene como cohesionador cohesionador social y cultural bueno nos vemos la próxima